El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, criticó la forma en la que se eligió al nuevo Fiscal General de la República y aseguró que la política del país no ha madurado lo suficiente para anteponer los intereses del pueblo a los de los partidos. Fue como mucho buscar el interés de cada quien, los unos el fiscal que más les agradaba y otros el presupuesto, que se les aceptara el presupuesto. Y ahí estuvo la discusión. Y al final, pues, qué bien que se llegó a la elección y a la aprobación del presupuesto. Parecería, ojalá yo me equivoque, pero es la percepción que a mí me dio, que todo en beneficio de los que estaban allí, estaban votando, o sea, buscando sus propios intereses. En cuanto al trabajo del actual fiscal, Douglas Meléndez, que deja su cargo el 5 de enero próximo para darle paso a Raúl Melara, el prelado calificó de positivo lo realizado por Meléndez, al frente del Ministerio Público. Hemos visto accionar la justicia, una fiscalía empeñada en resolver muchos casos y, en términos generales, yo creo que se puede calificar como positiva la gestión del anterior fiscal. Escobar Alas dijo esperar que el nuevo fiscal imparta justicia para beneficio de las mayorías y no de un sector en específico. Finalmente volvió a pedir justicia para las víctimas de la guerra civil y de la violencia actual que azota El Salvador. Informo para la prensa gráfica.com, Héctor Burgos.